Ayer se celebró la convención, las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno. Como era de esperarse, y no es sorpresa, el presidente Luis Abinader ganó el escrutinio holgadamente, más del 90% de los sufragios fueron a su favor. Este escrutinio da señales fuertes que hay que analizar. La primera señal es la fortaleza del Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno votaron más de un millón de personas. Eso quiere decir que el PRM tiene en sus bolsillos más de un millón de personas que van a votar en las elecciones próximas. De manera especial, en las elecciones presidenciales y congresuales en mayo próximo. Un colchón de votos que da señales claras de que el presidente de la República está en el carril de adentro para pasar en la primera vuelta electoral. No creo que el Partido de Liberación Dominicana y su candidato, Abel Martínez, ni tampoco el Partido Fuerza del Pueblo y su candidato, Leónel Fernández, tengan posibilidad alguna de poder detener el triunfo del presidente Abinader en primera vuelta. No creo. ¿Por qué? Porque van divididos. Irán divididos en la primera vuelta y el presidente ha mostrado fuerza, ha demostrado fortaleza, ha demostrado poder. Al PRM solamente le queda salir airoso de la selección de los candidatos, tanto en las alcaldías, en las diputaciones, como en las senadurías, que será en esta semana. Así lo externó el presidente de la entidad política, José Ignacio Paliza, cuando dice que en los próximos días se van a dar a conocer los resultados de las encuestas. Al PRM solamente le falta superar los efectos que puedan sentirse posteriormente al conocimiento de las encuestas. Pero partiendo de lo que hemos visto hasta ahora, el presidente Luis Abinader tiene todas las posibilidades de ganar en primera vuelta. duélale a quien le duela, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos incomode, aunque no seamos afines al partido revolucionario moderno, pero hay que reconocer esa fortaleza. Más de un millón votaron el día de ayer, el domingo. Más de un millón de personas votaron y ese millón es un millón de PRMistas. Es un millón de PRMistas. Que hay que ajustar ciertos puntos, como por ejemplo, integrar a Guido Gómez Mazara, que sacó un 5%, y hay que sentarse con él, hay que negociar con él. Eso tendrá que hacerse lo mismo con Ramón Albuquerque, pero el PRM salió fortalecido y ha creado las bases para irse en primera vuelta.